Con un plantón y una campaña de firma, los vecinos de la Ciudadela con subsidio en Bogotá esperan frenar las obras que la alcaldía tiene planeadas en la zona de protección de un humedal pues aseguran la fauna ya se escapó a buscar refugio en las casas vecinas. Habitantes de Ciudadela con subsidio en el occidente de Bogotá armaron cambuches para protestar y rechazar de manera permanente la intervención que realiza el distrito para construir un parque en lo que consideran es la zona de amortiguación, manejo y protección del humedal más grande de Bogotá. El Tibabuyes o Juan Amarillo, límite entre las localidades en Gatibay, Suba. Este es el humedal más grande de Bogotá y el reserva ranza. Para exhalar. Con yoga y otras actividades intentan generar un ambiente de tranquilidad que dicen desapareció con el inicio de la obra. ¡No se une humedal! En reuniones que se han realizado en el barrio han denunciado ante distintos entes de control el daño directo que según ellos se hizo al ecosistema afectando puntualmente a los animales situación que con el paso del tiempo ha ido incrementando. Los vecinos nos han mostrado fotografías donde aparecen aves como lechuzas en los apartamentos, distintas aves. Los curís han sido afectados. Estamos a discreción de lo que piense el operario de la maquinaria. Las aves como se están agolpando alrededor, algunas para proteger sus nidos y las otras para buscar alimento. Habitantes de la zona, ambientalistas, biólogos y otros profesionales iniciaron con una recolección de firmas para hacer una petición ante el Ministerio de Ambiente para que se frene esta obra y se proteja la humedal. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón. Entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.